Los recursos, todo lo que tú necesitas, llega a tus manos. Se cumple en tu vida, como mamá, como esposa, como mujer en los negocios. Se cumple la palabra. Dice que el Eterno siempre te dará a ti, mucho más abundantemente de lo que tú has pedido o deseado. Lo hace él de acuerdo a sus gloriosas y eternas riquezas en gloria. Sabes, toda circunstancia es transformada en bendición. Toda deuda en ganancia. Todo el Señor lo hace nuevo en tu vida, en mi vida y en la vida de todos los que invocamos su nombre. Vivimos circunstancias, pasamos por momentos duros, pero ahí está él con nosotros. Ahí está él contigo. Ahí está contigo él. Estoy expectante de ver en ti la palabra cumplida. Bendecida, fortalecida, tu corazón bendecido, tu salud, tu estómago, tu sistema nervioso central bendecido, tu sistema circulatorio, tu sistema cerebrovascular bendecido, tus manos, tus pies bendecidos, tus ojos bendecidos para verlo a él, tus oídos bendecidos para escuchar su voz. Tus pies están bendecidos para caminar en la tierra que fluye leche y miel. Un grande abrazo para ti. Ya estamos en el final de esta historia. Tranquila. Tranquila. El Señor siempre llega a tiempo. Bendecida.